¿Qué es el nuevo embajador norteamericano en Haití? Y podemos asumir que tiene una agenda oculta, porque el hecho de que se nombre un solo embajador en ambos países revela que el criterio es darle un tratamiento, oigan bien, de estado unidireccional a toda la isla, bajo la premisa de que se trata de un único país y que ese país no somos nosotros, ese país es Haití. Recuerden que la administración demócrata está promoviendo en las universidades norteamericanas la idea de que República Dominicana, oigan esto, atención a esto, lo que le están enseñando a nuestros hijos adolescentes en esas universidades y por lo que algunos padres de clase media, clase media alta, están haciendo el sacrificio de pagar en esas prestigiosas universidades para que se les diga que República Dominicana, la tierra donde nacieron los padres de esos muchachos, es un estado ilegítimo, y que el estado legítimo es nada más y nada menos el que está al otro lado, aquel que descuartizó a su padre de la patria. ¿Qué les parece, eh? ¡Qué bonita historia! ¿Y quién descuartizó al padre de la patria de Haití? ¿Fueron los franceses? No, fueron ellos mismos. Y así se han pasado 200 años haciendo bellaquerías, echándole la culpa al otro, al de fuera. ¡Qué bueno, eh! Eso se llama un vacío, yo le llamo a eso más bien vacío moral. Vacío moral es lo que tiene ese país. Entonces, este hombre, Dennis Hankins, va a la vecina nación. República Dominicana sin embajador norteamericano. Y aún así, el gobierno tiene el tupe de decir que eso no es nada. Que eso no significa absolutamente nada. Tenemos que tener cuidado, porque la propia administración demócrata, en el propio suelo norteamericano, en todos los estados que no son republicanos, está adoptando una política laxa, una política ligera, una política genuflexa en torno a la migración. Se ha llegado en algunos estados a pedirle a la gente que tiene su propia casa a que le dé albergue a un inmigrante. O sea, jugando de los palotes que usted no conoce, que usted no sabe quién es, que usted ignora su prontuario, ignora su historial, usted, como buen samaritano, tiene que darle albergue en su casa. El estado no sabe, ignora que eso no funciona así, que eso no es una obra de caridad, porque eso es impuesto. Una obra bondadosa es cuando al prójimo le sale eso. Pero no solo que le sale al prójimo, sino que también la persona que recibe el favor se comporta a la altura, se comporta de manera digna. No termina siendo soberbio, mezquino y malagradecido, pero todo eso se da en armonía humana. Solo cuando, por ejemplo, a mí me nace ejecutar ese asco de bondad y la persona que recibe siente una carga humana tal que eso le lleva a ser agradecido. Todo eso se daña, todo eso se enturbia cuando un estado te impone a ti, como es allá, que tú tienes obligatoriamente que aceptar a un migrante en tu casa y que tú tienes que mantenerlo y que tú tienes que ver a su vez cómo en tu propio país las autoridades deciden comportarse mejor con el inmigrante que contigo. Como, ojo, ya está pasando aquí con las partorientas. Entonces, esa es la agenda que desde allá ese embajador viene a tratar de imponer en República Dominicana. El manejo migratorio que ya está haciendo la administración Biden en Estados Unidos. Por eso que puedo decir que si no pusieron un embajador aquí es porque pretenden manejar la política migratoria desde Haití hacia nosotros. y a eso yo le llamo la agenda oscura. El simple hecho de que pongan uno allá y no aquí ya envía el mensaje de que ese tema migratorio lo quieren manejar desde Haití. Y si lo quieren manejar desde Haití, no es para escucharnos a nosotros, no es para actuar en consonancia con nuestros intereses. Así que no hay más que decir. La administración Biden con esto habló clarito. Ya dejó, dejó a ojos de todos del lado de quien está en este conflicto. Ojo, como quien dice, y por si tenían dudas, mírenlo ahí. Veinte años que tengo viviendo en la República Dominicana muy feliz. ¿Y por qué, por qué inicio diciendo esto? Porque miren, afortunadamente y gracias a Dios he tenido la fortuna de conocer a gente importante de este país. Desde escritores, pasando por políticos, militares y policías. Porque estuve trabajando un largo tiempo con una persona importante que no lo voy a mencionar porque a él no le gusta que lo haga, pero eso se puede comprobar fácilmente. Pero tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo con una persona muy importante, muy influyente en la República Dominicana y estaba yo pegado a él 24-7 durante mucho tiempo y eso me hizo conocer a grandes protagonistas de la política dominicana e insisto, militares y policías. Y he platicado mucho con ellos y he transmitido, me han transmitido información en diferentes escenarios. lo digo todo esto para aquel que me ve y me dice que yo no tengo que estar hablando de la política dominicana como mexicano, pero les voy a decir, yo soy muy, muy orgullosamente mexicano, pero soy muy dominicano de corazón y creo saber mucho más de política que muchos de los que están allá. Precisamente por lo que les estoy diciendo y ayer... No, perdón. Disculpa, además que la mayoría de asesores políticos que estos presidentes contratan, la mayoría son extranjeros. Bueno, ahí tenemos a un colombiano ahora, por ejemplo, con Luis Abinader que está muy de cerca de él, pero independientemente de eso, yo creo que cuando tú amas la tierra que estás pisando y te das a la tarea de relacionarte, de leer y de conocer muy bien la cultura y todo lo que se mueve en la República Dominicana, creo que muchas veces tienes más autoridad para hablar que los que ni siquiera cogen un libro y ni siquiera saben quién es Juan Pablo Duarte por ponerte un ejemplo. Y miren, en estos días tuve la fortuna de estar en un sitio muy importante para la República Dominicana y ¿por qué es importante? Porque en ese sitio, en ese lugar, para ser más específicos, en una finca muy bonita, por cierto, hacia allá, hacia el Cibao, en ese lugar se han tomado decisiones trascendentales para la política y para el desarrollo del país. Gente poderosa, tanto políticos como empresarios, se reúnen en esa finca en la que yo estuve para cerrar acuerdos, para organizarse, para tomar las decisiones que va a tomar el rumbo de este país. Y obviamente, ahí me he encontrado con personas de ese nivel, de ese nivel. Por eso les digo que muchas veces ustedes ven a una persona hablando a través de un micrófono y ustedes no saben con quién yo me relaciono, no saben con quién yo platico, con quién yo hablo, quién me conoce a mí, en ese sentido. Entonces, en estos días, en ese espacio tan importante que ha sido testigo de varias decisiones, nos encontramos con una información muy importante, muy importante y pongan mucha atención, los funcionarios del gobierno, específicamente del PRD, obviamente, cada quien tiene sus encuestas, mándase sus encuestas porque son la forma de medir las cosas que ellos están proyectando hacer o implementar en determinado momento. Los números en política son importantes, más allá de que yo crea o no crea en las encuestas, pero se utiliza una herramienta tan poderosa como los números y los números que se hablaron en este espacio en el que estuve, tiene mucho que ver con estas elecciones que vienen previas a las generales, a las presidenciales que en febrero se van a dar en este país. Me refiero a las elecciones municipales. Estas encuestas le están dando números negativos al PRM en el ámbito municipal. Por ejemplo, el senador Michael Genao, senador, senador, bueno, bueno, candidato, 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 perdón, sí, candidato a senador por parte de la fuerza del pueblo, tiene más números o sus números le dan mayor posibilidad de llegar a ser senador que al propio Torito, que ahora mismo es senador y piensa repetir. Los números reales, los números que no les están diciendo las personas a nivel público, es que estos números no están favoreciendo, por ponerles un ejemplo, insisto, en Bonao, los números del PRM no le están dando la ventaja a Héctor Acosta el Torito para que repita. ¿Y quién es Michael Genao? Yo no lo conozco, yo no sé si tú lo conoces, pero ¿quién es? ¿Quién es Michael Genao? Yo no lo conozco, sin embargo, los números de los que le estoy diciendo, de los que yo me enteré, le daban más prioridad al Torito que a él. ¿Qué significa esto? Que alguien que nadie conoce, yo no conozco a Michael Genao, no lo conozco, pueda superar la popularidad que tiene el Torito. Más allá de que el Torito esté haciendo o no una buena legislación en la Cámara de Senadores o un buen trabajo, finalmente es una figura pública que estoy seguro la conoce la mayoría del pueblo dominicano, es el Torito, el cantante de merengue. Sin embargo, los números ahí están, no le dan y así nos podemos ir con varios ejemplos en el área municipal donde el PRM parece que puede digamos estar flanqueando hasta las presidenciales porque ustedes saben bien y los que sabemos de política y estrategia política, las municipales es un es una antesala del rumbo que van a tomar las presidenciales, son los que ganan los votos hacia el presidente de la república y si los números del PRM en su generalidad en temas municipales no lo están favoreciendo y eso te indica una lógica digamos a que la presidencia o la reelección del presidente no esté tan fácil. Mira, a mí me gustan estas elecciones de febrero y luego cuando se dé las presidenciales y es por algo porque las fuerzas se van a dividir especialmente las fuerzas del Congreso Nacional que son tan importantes para la estabilidad institucional de un país democrático que estén equilibradas y evidentemente el PRM no va a mantener su 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 mayoría como la tiene hoy en día se va a dividir y eso y eso va a ser bueno independientemente de quien gane las presidenciales vamos a tener un Congreso equilibrado plural que mayormente eso en la República Dominicana nunca se ha dado entonces en el en el por eso te estoy diciendo evidentemente el PRM va a perder muchísimas plazas eso es seguro en el caso del Torito con el caso del Torito yo no creo que el Torito vaya a perder en Bonao el Torito sigue siendo muy popular en Bonao si alguna se ha querido vender la percepción de alguna de impopularidad del Torito en Bonao o ha sido parte del mismo PRM o vamos parte del mismo Luis Abinader quien le quería hacer lo mismo que le hizo a Faride se lo quería hacer el Torito no querían al Torito recuerda que el Torito también al Torito no le reservaron Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 741 841